Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. SkinClub. Regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en SkinClub. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de la SL Pro League. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos ha sorprendido la comunidad. En este caso, una jugada muy, muy top que hizo este, que fue baitear a Krims totalmente, pensándose que, claro, que va a salir por el busteo, pero les han hecho la traviesiña. Y ahora Confick aquí, que si no recuerdo mal, va a ser un ninja de Fuse sensacional, porque todo el equipo de Virginia se repliega. A mí lo que me raya es automatic. O sea, no quiero tener tus cascos, compañero, porque creo yo que eso lo deberías haber oído tranquilísimamente. Vamos a ver. Ah, claro, ha bloqueado el smoke. Entendí la referencia. ¡Uh! Hacía bastante tiempo que no veía esto, eh. ¡Oh, oh! Igual van las ratas. Hostia, se hacía mucho, mucho que no veía esto, tío. ¡Qué bueno! Vamos a ver ahora. Vale, haciendo el triple bust. La gente de Heroic. En el vídeo de Fails vimos que los Heroic fallaban bastante, así que vamos a ver si ahora consiguen la kill. ¿Le ha visto, no? ¡No la había visto! Pensaba que sí. ¿Qué os parece? Pensaba que el primero sí la había visto. Claro, a lo mejor hace una posición no tan usada. No se lo esperaba para nada. Vamos a seguir. Seguimos en Asien. Vale. Intercambio. ¡Ay, ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! ¡Nah! Fusando de Body Block al que estaba defusando, tío. Muy, muy tope esa jugada. La primera vez que la he visto, eh. Tengo que reconocerlo. Aquí doble piña. Se viene piñas a lo del bustero. Ya, ya se ve. O sea, tenía una pinta, claro. Y ahora defiende la bomba. Entonces se parte a Astronaut. Que a ver si se clasifican, ¿no? Que cuando estoy grabando este vídeo van... ¡Uno, dos! Bueno, cuando estoy grabando este vídeo se va a enfrentar 9Z a Zero Nation también. Vale, lanzar a Flash. Creo que esta fue una jugada de Tapsen en la que con solo esta Flash se hace dos kills, para que veáis, eh. Fijaros. Solo esta Flash. ¡Tacata! ¡Uno, dos y tres! No se hace dos. Se hace A3 con una USP, chicos y chicas. Imaginaros el drama para Party Astronaut. Pobrecillo. Creo que van a aparecer bastante, pero desde el lado enemigo, perdonad. De nuevo el triple boost. No ocurre nada. ¿Lo vuelven a hacer? Vamos a ver. ¡Ay, Asumpa! ¡Ay, Asumpa! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Y eso que creo que Asumpa se lo esperaba, ¿eh? Vale. Rompe el cristal. Abre la puerta. Yo creo que para dar a entender que está, evidentemente, metido en DJ. Simple es hacer primero. Claro. Aquí tiene un dramón. ¿Por qué dice dónde me meto? Y la va a jugar agresiva, ¿eh? Nada, ni de coña lo esperan aquí. Creo que es un spot muy raro. Eh, ¿hola? Eh, ¿hola? Ah, digo... O sea, es una recopilación, ¿sabes? Nada, nada. Sensacional. Se mete a DJ y consigue la ronda contra Stenis. Bueno. La parte negativa, producción, por favor, de SL. Estáis viniendo abajo un poquito la SL. Están alcanzando... Bueno, Blaspro. Diría que les está alcanzando un poquito producción. ¿Quién diría mejor ahora, Blaspro o SL? A este punto, él tiene... No, no. ¿Qué? ¿Qué en la mierda era eso? No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Evil Genieus metió una eco así? Porque era una full eco, ¿no? Ay, 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 que meten la full eco. No me jodas. Bueno, de una full eco sacar tres almas, es una victoria. El caso es, claro, se harán la ronda, tienen tres alcas, pero recordamos que no tienen chaleco. Y aquí el Dramon es el AIMPUNCH, ¿qué hay? Pues Confi tiene media ronda. Claro, y van todos juntos, ¿eh? Vale, aquí en este caso se separan. Ahí llega el trade. Claro, se van todos juntitos. El tradeo es una realidad. Y se lo hacen. Me cago en diez. La cara de Glaive decía todo. Y Breeze, yo creo que se ha estado descojonando toda la ronda. Vale, lánzalo a Flash. No consigue matar. Quedan diez segundos, por cierto. Diez segundos. Y la lían. Y la lían. Uy, no, 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 no. Vamos a ver. A que Rals tiene un papelón. Pero han ido donde estaba el stack. Cosa que me ha sorprendido. Por eso lo ha muerto, ¿verdad? Esta es una ronda que te va a caer por siempre. Si acabas de dar a esta ronda, Rals está corriendo en tiempo. Y Rains ha justificado y se tiene que ganar esto. Y Rains no se lo cree. Rains no se lo ha creído. Y Sprout sigue la ronda. Vamos a ver. Esto se supone que es un análisis de una ronda que ha ocurrido. Vale, han tirado... Ok, dos humos para me. Claro. Hay un hueco. Vale. Ah, no jodas. Van a entrar a main a través de los smokes. Son para eso. O sea... Esos humos son... En lugar de ir a secret. Es para meterse en secreto a main a través de los smokes. Qué cabrones. Porque han utilizado, claro, el hueco que hay. Habría gente pues en cielo donde fuera para cubrir esa zona en plan que no se cuelen a secret. Que hay un agujero. Qué bueno, tío. Ay, el dos coques le mete al de Sai también, el de Farleen. Que se hace la ronda así, Pex, si no recuerdo mal. Hostias, tío. Qué inteligente es lo de Furia, eh. Se cuelan todo el rato por la izquierda y aprovechan esos dos smokes. Muy bueno. Bueno, Hunter, aquí... Vamos a verla. Buscando a alguien más. Esto se llama Trigger Discipline, chicos y chicas. Tienes una kill segura, pues bujas alguno más. Ah, que se ha colado a DJ. No ve a nadie. Lo que yo no entiendo es... ¿Hay alguien detrás cubriéndole o no? Claro. A ver, ya se la tiene que llevar, claro, evidentemente. Y sabe que rampa está limpio. Lo único que queda... Es el chaval que estaba ahí en el sitio. Un chaval, ¿me entendéis? No me sale calado ya. Uy, qué bueno. El humo este es bueno, eh. La cara de Fusa, el de Sai, no. Cabrón, tú. No le está a tiempo. Qué buena. Qué listo. Qué listo el jugador de Furia, eh. Inteligencia. La ha dicho, a ver, estoy a 30 de vida. Me dan dos balas y me funden. Seguimos. Seguimos. Buah, RT. Oh, chupi bugger. ¿Cómo les gusta lo de Furia? Es que, en cuanto pueden, te hacen un perfilado, eh, los cabrones. Vale. A ver, RT ahora. ¿Le ha visto? ¿Al compañero? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay uno en Sai. O sea, es que está todo el rato diciendo que Furia va a ganar la ronda. Hostia, esto. Se va a llevar a la ronda. Le baitea, le sale, se lo hace. Tenía muy poca economía. Raja uno y se hace todo el clutch. Bueno, uno para tres. Estaba su compañero, pero poco aportado. Y bueno, chicos, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Ha acabado la SL Pro League, pero os recuerdo que ahora están siendo todos los eventos que dan acceso al Major. Así que tendremos un seguimiento a lo largo de toda la semana. Y la semana que viene os subiré contenido al respecto. Millones de gracias por el apoyo. Si el vídeo os ha resultado entretenido, revente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.